y amigos regresamos amigos de la liga primera azteca regresamos para el segundo tiempo de este partido entre la escuadra de el 13 carrera la carpintería del 13 carrera que enfrenta al real olivo partido de cuartos de final el marcador el marcador es de dos por cero favorece a la escuadra que viste de azul a la escuadra de 13 carrera allá iniciando ya este segundo tiempo vamos a ver qué sucede allá va bojel bojel enfrenta maya le pega y queda desviado allá bien la cobertura de amaya hay tiro de esquina vamos a ver tiro de esquina que tendrá el real olivo es polo el encargado de cobrar este córner va a venir balón ahí el cabezazo queda la pelota el arquero alcanza a desviar y después no le puede dar por ahí bojel en el rebote que quedaba ahí dentro del área pero el cabezazo el remate que hace el real olivo cerca de conseguir el primer gol la cala tiene polo va el balón para lucio que se anima a pegarle la pelota la va a despejar allá vargas y después bien la cobertura acá en zona defensiva entre los defensores del equipo del real olivo que ya tocó a la puerta en este segundo tiempo allá de león cubre la pelota se da la vuelta toca de manera mágica y para alonso y ahora maya controla el balonazo allá que estaba dejando el capitán para chui de león la pelota pasa hasta el arquero lupe granados en el despeje largo largo no puede controlar acá el jugador del real olivo que ha tenido oportunidades pero no ha concretado aquí se pelea fuerte entró juan carrizales para la carpintería con el número 11 juanito carrizales allá va a toda velocidad dalo garcía llega se frena hace el recorte tira el pase a los linderos del área de la carpintería pero el rebote les favorece vamos a ver levanta polo hace una finta ya castillo y deja que la pelota se vaya así es que hay saque de portería que tendrá josé reyes el guardameta de el 13 carrera allá viene balonazo largo recupera el real olivo vargas manda el pase para por lo que se anima le pega así como viene de pierna derecha y el balón se fue por la línea de meta viene el guardameta reyes hasta acá donde lucio recoge el balón se lo deja polo otra vez van con lucio tira el balonazo después vuelve a ganar el real olivo en medio campo balón largo largo vamos a ver bien el recentro sale el arquero reyes y se queda con el balón en otra buena jugada que estaba haciendo el equipo el olivo allá de león aguanta y controla y después se apoya con alonso se suma al ataque a maya el balón y va buscando a juanito antes la pierna defensora de rolando lucio para mandar a tiro de esquina córner acá por la punta de la izquierda quien va a cobrar es álvaro vargas vargas ahí se acomoda las calcetas espera que su gente haga el movimiento ya manda el centro por poco juanito llegaba ese balón pero no consigue si lo hace el guardameta que mete su despeje la pelota se juega acá en saque lateral para el real olivo bojel intentaban regresarle el balón no lo consigue así que hay saque de manos pero para el equipo que visten azul para el equipo de la carpintería que tira el pelotazo allá van buscando a chui de león chocó con el defensor no pasa nada se sigue con el balón controlado el cuadro del olivo allá viene polo limpiando la zona abre bien acá para el costado de la derecha para lalo garcía después la lo mete un balonazo largo que no hay nadie de sus compañeros en aquella zona el balón se fue hay saque saque de portería y hay un cambio entra el camisa 19 para la carpintería se fue álvaro vargas el camisa 17 entró el 19 ahorita les decimos el hombre cuidado acá una fuerte entrada buscando el balón polo pero se lleva de encuentro precisamente al jugador que acaba de entrar y que tocaba su primer balón consigue una falta los tachones fueron directo a la espinilla del jugador así es que a la zona de tibia y peroné así que balón detenido para la carpintería se alista chui de león o ya deja el balón va amaya amaya será el encargado de pegarle vamos a ver el portero coloca tres hombres en la barrera hay dos tres de la carpintería dentro del área también se acerca chávez es el designado para pegarle queda en los botines de la defensa el balón se juega acá desde el saque lateral saque lateral que amaya ya realiza chui de león intenta y voltearse pisa la pelota abre otra vez para maya levantan globote polo va y le hacen un recargón al jugador del real olivo serán ellos los que muevan en este segundo tiempo ya llegando al minuto ocho seguimos igual dos por cero el real olivo también ha tenido oportunidades pero no las ha concretado en este encuentro de cuartos de final de la liguilla aquí en la capital tamaulipeca estamos en el campo del hormiguero en la liga premier azteca otro correr más para la carpintería quien va a cobrar es chui de león allá va a mover baloncito ahí arriba segundo poste lucio me parece que alcanza a pegarle no dice el árbitro que saque para el real olivo allá viene saliendo el cuadro del real olivo largo largo el rebote es de chávez hacia bojel la pelota le pegó a chávez al final así es que hay saque de manos para la escuadra del olivo controlando allá beto el camisa 2 que entró en este segundo tiempo vamos a ver toca pero equivocado el hombre de la carpintería pierden el balón los del real olivo ahora juegan allá con su arquero lupe granados que divide el balón lo gana alonso levanta la bola para de león cuidado ahí de león se la estaba dejando a maya el pase no fue el mejor pero estaban en otra entrega errónea de la defensa vamos a ver allá va polo entra al área polo la deja ahí gol gol el real olivo gol de pablo bojel camisa 999 2 a 1 se pone esto gol y todavía quedan 15 minutos así que chance hay para que el real olivo haga la hazaña y deje al campeón actual fuera de esta liguilla aunque todavía claro tiene que marcar la diferencia porque la tabla no le favorece la tabla le favorece la escuadra de la carpintería ya viene el tiro cruzado que saca acá el jugador extremo por izquierda que entró en el segundo tiempo pero tiempo todavía hay y oportunidades ha tenido el real olivo vamos a ver si este gol regresa a la escuadra de el olivo aquí saliendo tocando a malla corta después alonso va y entre todos toca cuidado le da el pelotazo que sale volando porque la presión que le hacían ahí alonso rápidamente surgió efecto hay tarjeta amarilla para rolando lucio no sé si fue por reclamar o algo dijo así es que pintan amarilla el camisa 7 lucio del real olivo va a venir a malla allá viene el pelotazo al área cuidado el defensa corta le queda ahí el disparo y allá granados otra vez en el contrarremate alonso y lupe granados en dos ocasiones ataja se viene la contra del real olivo querían tocarle el balón a bojel antes la defensa de la carpintería el juego está ahí de vuelta chui de león gol gol de la carpintería del 13 carrera dejaron solo ahí a chui de león en la marca y chui de león se voltea le pega cuidado allá disparo potente que iba a bajar en el ángulo superior de la derecha y el guardameta José Reyes desvía el balón manda tiro de esquina aquí el árbitro dice que hay pausa de hidratación para que tomen agua está el partido calientito el marcador tan costito te dice tres goles a uno tres para la carpintería uno para el real olivo con dos goles de chui de león y uno de alfredo morales la pitarra mientras que por el real olivo pablo bojel esto está tres a uno hay pausa de hidratación todavía le queda algo al segundo tiempo así que seguimos aquí en este partido de liguilla de la liga premier azteca ha tenido oportunidades el real olivo para tener el marcador distinto siguen luchando pero no ha podido concretar todas las acciones ya lo hizo en una por ahí pablo bojel es el hombre que empuja la pelota pero pasaron pocos minutos y ahora la carpintería encuentra otro gol más obra de chui de león delantero letal que tiene la carpintería saludo saludo de donde de la soli de la soli mejor conocida aquí en ciudad victoria así que allá viene el córner se reanuda el partido después de la pausa de hidratación viene polo a cobrar la pelota le llega a luis vargas ahora se marca una falta allá va el árbitro a señalar en donde va a ser o donde debe de tener que cobrar la falta el real olivo pues le repetimos en caso de empate quien avanza es la carpintería así es que el real olivo necesita dos goles para empatar y uno más para avanzar ya es algo complicado allá mueven el balón se lo daban a polo le que queda atrás la pelota el balón será en saque de portería para la carpintería del 13 carrera ya mueven rápido allá con juanito que levanta el balón buscando al referente en ataque le da la vuelta luego al onzo ahí retiene bien en el medio campo la presión es acá en este costado de la izquierda el balón lo controla maya tira balonazo largo allá va carrizales que entrega más la pelota la vuelve a ganar el equipo de la carpintería en este momento pases imprecisos por parte de los dos equipos cuidado caibo el piso a la bola se le dobla el tobillo pero ya se empieza a levantar bogell en esta jugada donde baja a recuperar el esférico pisa la pelota y se le dobla un poco el tobillo ya se levantó entró por ahí para el real olivo Pedro saldaña en camisa 10 ya lo vemos en el terreno de juego a Pedro ahorita tocó la pelota ahí haciendo una serie de fintas Pedro saldaña el 10 del real olivo allá viene la oportunidad la media vuelta que se da Bojel controla bien Reyes en otra oportunidad que tiene el cuadro del real olivo toca castillo cambio de juego para maya después alonso ahí con su elegancia y maestría en el medio campo el capitán alonso todo fundonor siempre corre todo el encuentro no da ningún balón por perdido y claro que hay calidad ahí en la salida de la carpintería del 13 carrera recupera el real olivo allá viene tocando que le ha metido lucha y esfuerzo en este partido allá Pedro levanta el balón Bojel lo alcanza a puntear déjenme ver se pide tiro de esquina dice el árbitro que hay saque de portería para la carpintería del 13 carrera me parece que está bien marcado porque Bojel se adelanta al guardameta Reyes le puntea el balón y ya después el esférico se fue por un costado otro cambio más se va maya se va santos a maya camisa 12 ahorita les decimos quién entró vamos a ver aquí tocando dejando el balón de taconazo Polo para Pedro después quien controla es Montoya allá va el balón para Bojel Bojel le caen dos jugadores uno de ellos Carrizales le hace la falta dice el árbitro que hay balón detenido para el Real Olivo haciendo algunos cambios ahí tratando de refrescar la gente la carpintería allá Polo tendrá el tiro libre 13 en el muro defensivo de la carpintería allá viene Polo el disparo no sé si pegó en Bojel el compañero o es Castillo quien alcanza a desviar con la cabeza el balón llevado a dirección de gol hay tiro de esquina allá vienen los del Real Olivo cuidado agarra Chávez el balón lo descarga para el camisa 5 que mete un pase excelente pero alcanza a cortar Pedro Saldaña y manda tiro de esquina los estaban agarrando mal parados a la escuadra del Olivo pero Pedro Saldaña alcanza a puntear el balón y le cambia la dirección tiro de esquina allá viene el 13 carrera por la punta de la derecha cobrar este corner raso Polo revienta Bojel hace el esfuerzo va a llegar al balón arrastra la pelota Bojel se sube a la motocicleta hace un recorte se quita uno pero Castillo sale y revienta el esférico para que la carpintería se acomode allá viene balonazo desviado Lucio lo compone Bojel entra ahí al área se frena la marca precisamente es de Castillo sale el balón rebotado va Lucio lo gana allá en el corner después se señala una falta no, dijo el árbitro que el balón salió por la línea de cal y será pelota para la carpintería del 13 carrera ya Pedro va y se mete, gana cuidado porque si se lo roban deja mal parado al equipo saque de manos para el Real Olivo pegadito allá a la grada de sombra Bojel controla cambio de juego Polo se la deja ahí el rechace y ahora Polo no la puede empujar en esa diagonal que le dejan prácticamente ahí en la línea del área cruza mucho su disparo su remate y la manda por un costado de la puerta de José Reyes que nada más se queda observando como el balón parece que se va a meter se le escapa una grande al Real Olivo para acercarse en el marcador ya en el minuto 22 casi allá una falta que le hacen a Carrizales se queja el árbitro va la marca le dice que ya está marcado pero fue la tónica del encuentro eh tuvieron la oportunidad los del Real Olivo con varias jugadas de gol no supieron concretar mientras que la carpintería ya sabemos que tiene hombres letales allá al frente en el terreno de juego y aprovecharon las que tuvieron aunque el Real Olivo ha luchado ha corrido ha tenido vean allá va otra vez otro pase que queda atrás pase equivocado que le está mandando a Luis Vargas ya cobra la carpintería ya Alonso esparramando talento en el terreno de juego después Chávez revienta acá viene el camisa 30 van y corretean el balón ya se marcó una falta se marca una falta será para la escuadra de el Real Olivo el Real Olivo que sale jugando con Pedro saldaña luego saldaña va para Granados le bota y el balón alcanza a componer el guardameta esto ahora sí está prácticamente ya decidido a escaso minuto y medio de que el partido llegue al tiempo cumplido necesitaría tres goles el cuadro de el Olivo para que esto saliera a su favor y ya es muy complicado allá va todavía gana la carpintería vamos a ver el pase es exacto tiene la oportunidad el control no es correcto el disparo otra vez le cae el rebote se va cruzado en el segundo intento el jugador de la carpintería del 13 carrera se fue por un costado ahí el contrarremate del player a 30 motivos nos dicen desde acá de la vanga así que por poco la carpintería suma otro más a este encuentro ya controla Pedro sale ahí con Lucio se deja llegar le roban la pelota sigue Lucio luchando gana el balón piden falta los azules no hay nada allá balonazo largo se levanta Polo sigue Polo ahí en la lucha mete el cuerpo tocan ya los de la carpintería siguen acá peleando el balón lo recupera el cuadro del Real Olivo allá van al ataque quieren otro gol más Polo manda el centro queda en la frente de Chávez y aquí dice el árbitro que se acabó el partido con victoria con victoria para la carpintería del 13 carrera tres goles a uno goles de Chuy de León dos goles uno de Alfredo Morales por ahí otro gol de Pablo Bojel es el marcador a favor de la carpintería del 13 carrera el líder de este torneo avanza avanza a las semifinales de la liga primera azteca amigos muchas gracias nos despedimos de esta transmisión quien les habló es Teodoro Jaramillo y les dice nos vemos en la próxima